¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Y sí gente, como bien podéis ver en pantalla y en el título del vídeo Aquí están los dos nuevos élites, en este caso que vienen para esta temporada Crystal Ward El élite de Leon no viene con esto, ¿vale? El élite de Leon viene para este final de la temporada que tenemos a día de hoy en Hero 6 Estos élites que estáis viendo en pantalla son los que van a venir para esta nueva temporada del Hero 6 Para esta temporada Crystal Ward Y como digo, vendrá uno primero y luego otro para finalizar la temporada Como ha pasado en esta sesión con Leon Siempre son dos élites por temporada, para que os hagáis una idea Gente, como bien estáis viendo en pantalla, como digo, estos son los dos élites que vienen para la nueva sesión del Hero 6 Efectivamente, el élite, en este caso, de Vigil y el élite de Melusi Como digo, esto es una filtración, esto no es oficial, esto puede venir o no Porque por supuesto Ubisoft no lo ha confirmado, hasta que Ubisoft no lo confirme No se convertirá en algo oficial y que vaya a estar al 100% en el juego Así que realmente nos fiamos de una persona que yo sinceramente no conozco Y que dice que estos son los dos élites de R6 Y que es cierto que esta persona, esta cuenta de Twitter La verdad que ha acertado varias cosas que ha dicho por Twitter De filtraciones sobre R6 y demás De hecho, esta propia persona ha confirmado que los filtradores Que suelen filtrar las cosas en las cuentas de Twitter, Instagram, etc. Son propios trabajadores de Ubisoft Que se dedican a filtrar las cosas que ellos trabajan o lo que sean O que ellos ven Así que pues realmente, la verdad que son bastante, bastante fiables Como veis, en este caso tenemos el élite de Vigil El élite de Vigil y el élite de Melusi La verdad que no me lo esperaba, sinceramente todo esto lo he visto esta mañana A lo mejor 30 minutos antes de empezar a grabar este vídeo Y la verdad es que si tengo que decir algo es que no me lo creo No me lo creo, sinceramente yo no me creo que estas dos skins Vayan a ser los élites de estos dos personajes Me da igual un poquito el orden Aunque sé que es cierto que deberían de sacar ya un élite para montaña Deberían de sacar ya un élite para castle Deberían de sacar ya élites para personajes que llevan más tiempo en el juego que estos dos Pero fuera de todo eso, que sinceramente da un poquito igual Al final el orden lo hace Ubisoft como quiere Sinceramente no me terminan de llamar ninguna la atención De hecho, hemos visto, he visto más skins, he visto más filtraciones Que por cierto, apoyar este vídeo con un buen like Suscribiros al canal si queréis ver más filtraciones de los eventos Que van a llegar para esta operación Crystal War De una oleada de por lo menos 50 skins que van a venir con el Battle Pass O que vamos a tener que comprar de equipos, bundles, etc, etc Apoyarlo con un buen like, porque la verdad que hay un montón de filtradores Así que como digo, no, de filtraciones, perdón Hay un montón de filtraciones, así que como digo Si lo queréis apoyar con un like para tener mañana mismo En este caso los dos nuevos eventos que vamos a tener para esta temporada Crystal War Pues como digo, apoyarlo a muerte este vídeo Así que, bueno, hablando un poquito sobre las skins Que tampoco me quiero entretener muchísimo Estos élites van a costar lo mismo que todos, 15 euros Y sinceramente no me creo que esto vaya a ser el élite de Vigil La verdad, sinceramente, me parece algo muy tosco Me parece que la cabeza no pega nada con el cuerpo No sé, me parece algo muy tosco Sinceramente, este élite me parece que le pone 100 kilos más a Vigil Y además me parece algo muy tosco Me parece algo muy grande Me parece algo muy, no sé, muy gordo ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo, está guapo, tiene detalles que están chulos Si vas, los cargadores, todo esto Los cargadores que te confirman Que la cabeza viene con el élite Que esto es un élite, ¿vale? Tipo, vienen los dos a conjunto, vaya Hay detalles que están chulos como tal Pero la verdad que no me termina de llamar la atención Este skin como tal, ¿no? Este élite de Vigil Sinceramente yo hubiese ido por otro camino La verdad, no por este Sinceramente, yo creo que me hubiese metido más con el Con el lore de Vigil, ¿no? De estar un poquito más como a la sombra De ser invisible No sé, me hubiese metido más un poco con ese lore Y hubiese hecho algo al respecto Tipo, algo que esté relacionado con el lore del personaje Al igual que en este caso me luce Y sinceramente veo que no le pega absolutamente nada Está guapo el pañuelo La pequeña sudadera esta que lleva Está chula, la verdad, no está mal Tipo, está chula A mí la parte de arriba me gusta, sinceramente Pero en la parte de abajo no se le hubiese hecho algo totalmente diferente La verdad Y sobre todo cuando cuesta 15 pavos Que un élite cuesta eso, literalmente Sinceramente yo, mira, me quedo con este pavo Que ha puesto como Imagínate, me imagino élite para Melusi Como el de Assassin's Creed, ¿no? En este caso, la verdad que estaría guapísimo Esta idea que ha hecho este chaval La verdad que está muy, pero que muy guapo Y aquí le responde esta cuenta Pues diciéndole que, bueno Que ya hicieron como una colaboración Con Assassin's Creed Con el élite, en este caso De Kazkan Pero tío, está guapísimo Un élite Como, como este Para Melusi Yo creo que le pega más que esto La verdad, no sé Dejádmelo abajo en los comentarios De verdad os gustan los élites Tipo, os molan las skins como tal Dejádmelo, como digo, abajo en los comentarios Que tienen como un pequeño degradado en el brazo Como si lo tuviese congelado Eso me gusta, la verdad Ese pequeño detalle me gusta Pero por lo demás No se lo veo Esta skin súper tosca Y esta skin súper fina Súper, súper sosa La verdad No lo sé, vosotros Como digo Dejádmelo abajo en los comentarios Que pensáis, que opináis Repito Dejad un like Una suscripción Para que, bueno Suba todas las filtraciones restantes Que la verdad que hay bastantes Así que nada, gente Os voy a dejar directamente Con una partida bastante, bastante divertida Que jugamos el otro día en directo En la nueva temporada Crystal Guard Así que nada Como digo Espero que os haya gustado Este, bueno Esta filtración Estos dos nuevos Elites Seguimos esperando El Elite de Castle El Elite de Montaña Etcétera, etcétera Así que nada Os dejo Directamente con la partida Chao, chao Es verdad Digo, si Hoy va a ser tonto Digo, me cojo un castle Para ponerle la ventana doble Así, no sé qué Y tú Es verdad Eh, pero escucha Esto es una ratonera, eh Sí, sí, sí Pero a ver Esta es mucho mejor Que cualquier otra Refuerza Refuerza, refuerza todo Refuerza todo Perfecto Vea ya Vale, y voy a empezar a poner mutas como un loco Venga, un mute por aquí Otro mute por aquí Otro mute por aquí Perfecto, perfecto, perfecto Vale Nice Vale, vale, vale Y me faltaría Un este por aquí Que no sé si Que está seguro con eso Estor, mundo Se está diciendo que sí Bueno, abre, abre, abre Ahora Cierla, cierla No, están abiertos los dos Bueno Vale, vale Lo cierro, lo voy a ver Lo quede, fuera Lo estaba fuera Eh Está, está aquí La pared, Melo ¿Qué pared? Está en la pared Están dando golpes, du Que no hay una ventana, tonto ¡Contor, aquí! ¡El válgola! ¡Es una válgola! ¡Imbécil! ¡Pero que mueran, tío! ¡Joder! ¡Buena, buena, buena, buena! Vale, vale ¡Ah! Vale ¿Qué hago a fiestas, tío? De verdad Arche Arche me lo puedo cargar Míralo Viene otro ladrón El pavo, ¿sabes? Es el envidioso El avaricioso, perdón No te dejas jugar ¿Vale? Vale, yo te curro la puerta de izquierda A Arche viene el pavo, tú Le dejo los pies morados Tío, quiero hacer Joder Bro ¿Pero esto qué es, tío? No me van a dejar jugar ¿Vale? Vale, bien, la pared Que no me sirve el que se va el gato No, 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 no Voy con ti ¡Ye, ye, ye! ¿Cómo que no, tío? No, que se ha venido curado, tío Para la casa de... Yo le he pegado un tiro Nada Acerca, que se acerque Vine, vine pa'cá, eh Sí, sí, sí Está en la puerta, ¿no? De momento no, pero... Escúchame, en cuanto abra Salgo y me hincho el copetazo, esto ¿Tú eres que abrí, Pablo? Sí, sí, míralo, míralo Que abre Sí, sí, dale, dale, dale Rápido, rápido No Mata ese perro Amar 1 HP 1 HP, pues a todo Le meto con la escopeta, ¿eh, Melo? ¡Francopeta! Debra, ¿seguiste? Acua, 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 acua ¿Vale? Me lo ventilo Tíratela ¡Hostia! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Guau, bro! Pero no te han dejado poner el castle, tío ¿Sabes por qué? Porque el Flores ha tirado el dron Literalmente pegado a la puerta, la inútil No En la Kirkan lo he visto como... La he dejado ahí, al lado de la puerta Sale de TV Este tampoco está mal, ¿eh, Melo? ¡Guau! ¡Esta es más pequeña todavía! ¡Esta es un cuadrado, tú! ¡Esta es un cuadrado, eh! ¡Esta es mejor, este es mejor! ¡Pum, pum, 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 pum! Forzamos esto Estamos lo forzando a la vez Estamos buenísimos Eh... Se van a comer las pollas Se van a comer las pollas Se van a comer las pollas Eh... Es lo que yo puto pene Lo he hecho Vale Perfecto Esto por aquí No te ha hecho ni puto caso Vale Vale que no, la verdad Esto por aquí Perfecto Vamos fuera, vamos Chápala, chápala, chápala Venga, vamos a cháparle Perdón, tengo otra, ¿vale? En cuanto me chapen O sea, en cuanto me rompan Mira, mira, si están los yaos Que están aquí ya... Ya se ha puesto el calvo, bro El calvo literalmente Se han vuelto a poner el calvo, tío Sí Estaba donde hay palabras mayores, eh De que entre niños y tal Digo, a ver, soy las cosas ¿Sí? Sí, 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 sí Digo, a ver, de forma natural Tiene un poco complicado Ah, vaya Poquita a poco ¿Tú crees que van a venir por aquí? A ver, como tal Tienen muy buena, eh Me entran por aquí Por esta que es bastante sencillo ¿Has puesto los putes? ¿Por qué no ponen más centrado en la puerta, menos? Para que no pongan ningún flores ¿Qué dices? Ah, cierto Tienes cuatro Vamos a poner una cada lado prácticamente, eh Perfecto Vale Aquí otra, aquí otra, aquí otra Aquí o en el lado de izquierdo Ya, pero... Bro, que lo hago para que me coja las tres paredes, tío ¿Pero que hay tres paredes? Sí Este mute me coge esto, esto y esto ¡Vamos! ¡Oh! Ah, si vamos ganando, tío Pero, tío Tío, ¿por qué no has tocado jugadores súper buenos, tío? Porque estás jugando en la política Y le ponen el GN, qué tax Tienes que dar la vuelta para que lo mates y te pongo del baño a este chico ¡Ah! ¡Eh! ¿Quién entra? ¡Ah tú! ¡Atontado! ¡Una triste! ¡Eh! ¡No pides, no pides! ¡Míralo, no pides! ¡No pides, no pides! ¡Cucha! ¡Nos quedamos en la esquina! ¡Eh! ¡Nos quedamos! Sí, bueno, te van a matar Pero lo que damos en la esquina se muerda, tío ¡No, no, no, no! ¡Hostia, hostia, hostia! La granada, la granada nos mata, nos mata, nos mata, nos mata, nos mata, nos mata Vale, van a poner algo aquí, igual te dan puntos ¡Uf! Vale, nos ponemos en la esquina Esquina Ahora mismo, somos una roca Vale, vale, vale La clase en nuestro cebo ¿Vale? Déjala, déjala, déjala ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Ah! 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 ¡Mira, muere, muere! ¡No! I'm sorry I'm sorry Me embolo, me lo No, pero ¿por qué eres así, tío? No, 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 está detrás ¿Por qué eres así, tío? Pablo Coloso, tira Te voy a detonar, tío Qué puto pesado Escúchame, embolo, ¿eh? ¡Esto! ¡Motra, muere, muere! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 Te ha pegado, tío ¡No! Era buena, tío Estaba el quieto, tío Vamos esto por aquí Pro, mutes Empezamos a poner mutes Uno por acá Otro por acá Otro por acá Si vienen dos Es que son unos pesados Venga, otra vez ¡Oh, eh, macho, hermano! ¡Venga! ¡Qué pesados, eh! Voy a por la otra mitad, tío Ahora se va a ir por la otra Mira, ahí ya está Ahí ya está la Twitch Y ando por saco, tío ¡Qué pesado! No, me matará con ladronera, tío Tío, ¿eserio? Me meto el ese Espérate que no te mata, tío ¡Dios! No, a mí sería racismo Si te haces ¡Farre! ¡Guau! ¡No, paul! ¡Eh, eh, eh! Me baité, eh El Rouse ese ¡No, no! ¡Ah, no! Vaya Inter, ¿pero esto qué es? Caramelo Te van a ver el pie Y te van a matar Marabona, ¿no? Pues le cierro la cara, eh ¡Hostia! Que ha abierto la ventana también Tira otra vez Tira luego, si quieres Se pica por la... ¡Ey! Está a la izquierda Que hago un top mula ¡Uy! Se ha emayao ¡Pou! ¿Vamos a por él o qué? Sí ¡Eh! ¡Está droneando! ¿Dónde está? Estás contigo una rata ¿Está en la puerta cerrada? Sí Bro Está arriba, Pablo Ha traído drones en la derecha Que se será, pringa Pero si está aquí, tú Pero si estaba en la trampilla Estaba ahí, tú Bueno, chapa Chapa con puerta normal, tú Chapa, chapa Está aquí detrás, Melo Está aquí detrás Cuchillo, cuchillo ¿Ha cuchillo? Vale ¿Tienes C4? No ¿Tienes el potado? ¿Y es el grenade? ¿Tienes granadas? Vale, entenderé eso como ¿Qué coño dice ese señor? Ah Ah, te dije a la tío Perdón, perdón, perdón Vale Está aquí Le sabe que me meto un copetazo, ¿no? O le meto un cuchillo, cuchillo Cuchillo, cuchillo Melo, cuchillo Cuchillo, Melo Madre mía Puto tryhard, tío Qué tryhard, tío Madre mía, tío Si estaba uno de vida Le sale con la OMP Abuso policial, tío Abuso policial